Uff, que guapo Que tal, es un juego que te ayuda a relajar mucho Pues mira, igual que este, este también te ayuda A desfogarlo, ¿habéis probado? Madre mía, mira, y tenemos un gato que se Tira peditos musicales Goggles make you come on strong, sir Your plans, young man, often seem to fail Perhaps you lack the leadership qualities you think you have That's my buddy, Cinnamon A Psych AI, tells the truth no matter how much Cinnamon This is surprisingly entertaining Kai, don't be dead Macaron, I presume Macaron Hostia, que bueno Pues este lo... Ah, vale, el Decel Muchísimas gracias, que aproveche A todos los que marcháis y que tengáis una fantástica semana Los que... Todos, en general Que tengáis una buena semana en general What the hell is happening? Jai, meet Macaron, my man on the inside Wait, was that you hacking the test labs? Just my way of showing who's boss Es que es buenísimo este juego Hola Lady Drama, monica, ¿cómo estás? En castellano está bien doblado también Me han dicho que el... Hostia, y ahora vamos a poder romper esas cosas que están craqueadas, ¿no? Vale Que... Que es el que me dijeron ayer que era el que dobla a Chai y es el que dobla a Tom Holland Ah, hay nueva base Hey there Chai Uh, to be a... What are you talking about? You can literally destroy what's holding us back Right, I know, but anyway Look at this Already? Well, it is kind of my job Okay, that makes sense So I was thinking Why not add a bit more punts to those chips If you get what I'm saying With some extra supplies, I can make them more effective A higher level chip needs more energy So each level will take up another slot But once you level up a chip You can switch back and forth to lower levels Now you can customize as much as you'd like Wow This is actually pretty cool and... Useful I know Peppermint's got a lot on her plate So I'll take over all these upgrades for now When you have materials, come and see me Will do Will do Will do ... ... Ive... Jijiji Jijiji ... Mira la foto de la pantalla, tío Que grande Jjiji ¿El D que se pide con 6 meses de antelación? ¿Cómo? ¿En serio está Antonio Esquivias aquí también? Pues luego lo ponemos en castellano también un rato Ya estoy acá como mola Señor Chai, ¿no es obvio? ¡De supuesto que es! Puedo ver que realmente no tienes idea, ¡qué triste! Sir Macaron me diseñó como un personal de evaluación de consciencia, por lo tanto, Cinnamon Pero eso no... No hay necesidad de dedicar sus nombres, infortunadamente no todos de nosotros podemos... Que buenos son los guiones también Que buenos son los guiones también Luego lo probaré en castellano también ¿Qué? ¡Qué bueno! Vale, ¿y cómo puedo aprender a reventar cosas? No puedo jugar con el gato ¿Pero qué es eso del LD? ¿Ladydrama? Es que Zanzo cree que estás muerto Ok, no deje de mostrarme esto La única cosa que nos atrapa fue el Z-Shielding Y ahora puedo cuidar de eso Así que configuraré el 808 para llamar a Macaron ¿Me llamar? Lo explicaré después Oh, finalmente estás rebelde, señor Después de todos estos años de una acción Gracias por el... Pósito de reenforzamiento, Cinnamon En todo caso El lab de Macaron es justo abajo donde nos dirigimos Entonces volvemos a esos labes de AI Y destruyamos Spectra Simplemente Ah, vale Ah, vale, vale, vale No, en el que no lo pillaba Recuerda que soy tontísimo Yo soy igual de tonto o más Incluso que Chai, eh Un saludo Tengo a escuchar mucha explosión y explosión de arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Me costaba pillarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy leyendo nada De los archivos estos Que nos están poniendo Pero ni uno ni medio Mira a Sebastián Castellón Mira a Rina ¿Ves cómo se llama a Seba? Por cierto, ¿lo has llamado Fénix Rodríguez de la Fuente? No tiene fin Al Soundfall ¿Cuál es el Soundfall? Ah, y por cierto No le hemos hecho tampoco A Lady Dramas Que me la devuelve, ¿no? Pero que quiero Hacerte promo Te recuerdo, Safi Que puedes banear temporalmente A Gelas Vale, venimos de ahí ¡Vamos! 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 a ritmo de la música usando hostia pues guay pues no conozco el juego no lo conocía que por cierto dije que íbamos a poner una recompensa para poder hacer un time out a quien fuese nooo tío ah vale si si está aquí all hands on deck i have an idea that needs all the juice we've got it doesn't fit in the schedule so we're gonna have to crunch this one out que gela la culpa la tienes tú por pinchar a la gente deja de pinchar a la gente ok tena bonito que tengas muy buena semana soundfall pues luego lo miro también este me molaría tenerlo para ahora mismo lo estoy jugando la xbox vale pero me molaría jugarlo en la en steam también espérate lo que sí que podemos hacer vamos a probar el para esto habría que salir al menú hombre hombre ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo para otro round? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Não hubiera el specialize preciso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Probablemente diría así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y sigue teniendo trazar de pastor alemán? ¿Sora o qué? Madre mía, que va a ser hija de Toby al final Claro, yo suelo jugarlo con las voces en inglés normalmente Aunque me han dicho que este está de puta madre en castellano también No deberíamos preguntar, Zanzo, pero esos 8 días por semana es aún más sorprendente 4 de 24, pues no me habré dejado ni nada Madre mía, que es hija de Toby Vamos, si te ha salido más tonta que un bote es que es hija de Toby seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hostia, lo de los combos molan mucho, ¿no? All right Uh, wait a second Chai, ¿dónde estás? A.I. was locked So I went in the A.R. Uh-huh Look who the cat dragged in This cat's with me This is bad You somehow got past my powerful toys without letting me watch Unforgivable But luckily, my A.R. labs are perfect for recreating missed opportunities Like this Like this Bandelay alternate reality recreation technology But Patent approved So real It hurts Wow It's like I'm really there I know Awesome, right? Now, show me what I missed Plus a little extra Well So real Ooh ¡Gracias por ver! 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 1, 2. 2, 1, 2. Hostia, que me ha matado Me ha matado, mierda, mierda Me ha matado Me ha matado, me ha matado Y voy a ir bloqueando ya las raids, ¿vale? Porque en brevas nos vamos a ir yendo Estoy ya cansadillo Jenga, vamos ver si podemos fixarlo un poco ¿Esto de nuevo? ¿No te impresionó? Bueno, no puedo dejar de ir a un poco de sorpresa Hala conlo No no pude ¡Suscríbete al canal! 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 El plataformeo y yo Nos llevamos bien por los cojones Ahí estamos Ok, que descanse Es bonito que los que os marchéis Que tengáis una fantástica semana Los que os quedéis por aquí Pues eso, estamos Hombre, espero también Que tengáis una fantástica semana Pero que estéis un ratillo más Y disfrutéis de este pedazo de cacho De trozo de Hi-Fi Rush Nosotros no nos vamos a Quedar muchísimo más En brevas estaremos Cerrando Vale, aquí podemos comprar Cosas nuevas No llego para los chips estrellas Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar entonces ¡Ay! Mira, mira lo que hay ahí Y ahora como subo Hostia, como puedo subir ahora ahí Aquí Ahí va Que esto está hueco Me cago en 10 Como en mi cabeza Vale, eso es cristal Yo creo Pero tío Mira, esto no lo había cogido tampoco O sea, no se puede quedar Ni en los bordes tampoco Ahora sí Vale, vamos No Todos los staffes están en esto Pero el costo ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sé lo que quiero Y no quiero hablar de los costos Solo ponlo ¿Estás seguro? ¿Estás suficiente para ti? Chai, esto es increíble Mira esa caja de presupuesto ¿Cualmente quieres un boleto? Claro que sí Todo es tuyo ¡Vámonos! ¡Vámonos! No tengo montes Hola ¿Por qué es un twardillo? Puede este mucho el Un poco. ¡Gue Gavis! ¡Volcano! ¡Right here! ¡Tachín! ¡There goes a chunk of money! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Olé! ¡Esto es la caña, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Es chungo de cojones, eh! ¡Hostia! Hay que esperarse un poco más ¿Toma? ¿Qué fallao hay? ¡Hola, Parasitrol! ¡Bonico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo desactivadas ya las raids, Parasitrol, Bonico! ¡Hola, Rodrigo! ¡Llega! Tengo que desactivar las raids porque nos vamos a ir en breve ya ¡Vale! 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 Es que son un cambio muy rápido y luego hay que esperar un poco más! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! en un diseño mejor. Ha! Bueno, mientras has estado tratando con mis distracción, he estado trabajando en un proyecto pet. Algo con... ...unrestricto, creativo... ...freedom! Una mezcla de espectáculo y calidad. Verás, tú. Está de puta madre, David. Hostia, que bueno. No te quedes ahí. Oh, bien. Esto es todo... ...porque de ti! Hostia, que bueno, tío. Hostia, que buenísimo, tío. Vamos a ver lo que tienes en Spectra. Ay, Dios. Ok. Zonzo habría encontrado alguna información sobre Spectra. Es más probable que en una base de datos protegida, escriturada con... Aquí está, justo en el desktop. Oh, eh... Ok, vamos a ver... ...Spectra. Cognitiva manipulación... Cognitiva manipulación... ...de los estímulos mentales... ...planan un control completo, justo como pensaba. ¡Great! No! ¡Bad! Y Spectra parece que estará aprobada por activación. Eso definitivamente... ...parece el final para Mr. Chai. Podemos cerrar ahora. No. De acuerdo a esto, solo con los pasos pasos de todos los bosses. ¿Estás diciendo que todavía necesitamos...? Hay seis bosses y seis pasos pasos pasos. Sí, ya hemos tomado dos. Tenemos cuatro bosses y cuatro pasos pasos pasos. ¿Y qué esperamos? ¡Nos tenemos que caer una mierda! ¡Cue la música! ¡El record se acaba aquí! ¡Dos sabemos todo sobre Spectra, Kale! ¡No te estás haciendo nada! ¡Nos uno está secando mi cerebro! ¡Cantoso! Pero estás en mi asociado, ...seguida por seguridad. Y tú. Pensé que estéramos ya, pero aquí estás. va a ser su hija, ya verás no sea que guapo, tío Madre mía 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué gilipollas! ¡Hola, bonicos! ¡Joder, justo cuando muero! Pero está Keru, pues igual nos vamos con Keru Bueno, ahora veo a ver quién tengo por ahí Es un buen momento para cerrar A ver si terminamos la fase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre mía, qué locura, tío Estoy casi sin vida, eh Aterrizaje del superhéroe No, 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 no Amo mil Yo también me voy a ir a mí Uff Joder, está guapísimo el juego, eh Mira, clasificación C Supongo que habrá algún logro Por continuar todo en... Y aquí lo dejamos por ella